Es uno de los episodios más traumáticos de la Torah y ya hemos hecho referencia a él, pero quiero visitarlo de nuevo estoy hablando del sacrificio de Yitzhak ustedes saben que quien descubrió nuevamente en la humanidad la existencia de un solo Dios fue nuestro antepasado Abraham, él es el padre del pueblo judío, el primer patriarca pero era indispensable para él poder transmitir a generaciones futuras también su redescubrimiento de la existencia de un solo Dios él depositó todas sus esperanzas en el hijo que tuvo cuando ya era un anciano y ese hijo era Isaac, Yitzhak en hebreo el relato del nacimiento, todo va bien, pero de repente hay un paréntesis enorme y dice la Torah, Dios le dice a Abraham yo quiero que sacrifiques a tu hijo a tu hijo único, a Yitzhak uno bien puede pensar cuál debería haber sido la desesperación de este Abraham al escuchar que tenía que sacrificar a ese hijo quien iba a continuar con la enseñanza de la existencia de un solo Dios creo que era la peor noticia que podía haber recibido además de que cualquier padre desde luego ama a su hijo pero Dios lo pone a prueba para que haga eso bueno la Torah reseña de cómo sale temprano en la mañana con su hijo con unos acompañantes hasta que finalmente llegan a un monte es el Har Hamoria es el monte sobre el cual se iba a construir siglos después el Beit HaMikdash la casa de Dios el templo de Jerusalén y lo tiene atado sobre el atar qué es lo que estaba pasando en la mente de Yitzhak que iba a ser sacrificado quién sabe ese no es mi tema hoy en día mi tema es Abraham entonces a último momento cuando ya iba a poner el cuchillo sobre el cuello de su hijo escucha a un ángel que le dice no lo hagas todo ha sido solo una prueba Dios quería saber qué difícil de entender acaso Dios no sabía de antemano cómo se iba a comportar Abraham claro que sí Abraham era obediente y aunque le pedía algo en extremo Abraham lo iba a hacer entonces no se trata de una prueba de qué se trata entonces difícil de entender cómo se suspende aunque sea momentáneamente la idea de que no se debe matar a un ser humano pero puede ser todo lo contrario Dios quería dar una enseñanza al mundo que él no quiere sacrificios humanos y por lo tanto en el último momento le dice solo era una prueba ahora sé de que tú eres fiel eso es lo que dice el ángel el rebe de Kotzk un rabino jacídico muy agudo en su pensamiento dice en realidad el ángel debería haber dicho eso cuando Yitzhak estaba atado sobre el altar ahora sé de que tú eres fiel a Dios que tú temes a Dios pero lo dice cuando Abraham desata a Yitzhak lo saca del altar le dice ahora sé de que tú eres ferviente creyente en Dios entonces él dice lo siguiente cuál debería haber sido el proceso emocional intelectual de Abraham fueron tres días que caminaron hasta el monte moría donde iba a sacrificar a su hijo él debería haber hecho ejercicios intelectuales sumamente difíciles para justificar lo que Dios le estaba pidiendo hacer es verdad la Torah todavía no había sido dada pero según nuestros sabios habían siete leyes cardenales se llaman Sheva Mitzvot de Benei Noach son leyes universales que todo el mundo debe obedecer los 613 mandamientos que la Torah tiene obligan al pueblo judío a obedecerlo pero el resto de la humanidad tiene que seguir por el sendero que trazan estos 7 mandamientos y uno de ellos incluye no matarás entonces qué debería haber pasado en la mente de este Abraham qué proceso cómo justificar la orden de Dios que le dice contravenir lo que es uno de los fundamentos de la humanidad obviamente que debe haber sido un proceso sumamente difícil convencerse a sí mismo que aunque no entiende lo que está pasando tiene que obedecer la palabra de Dios aunque le está pidiendo hacer el sacrificio mayor que se le podría pedir a cualquier ser humano ofrendar a su propio hijo tiene que hacerlo porque tiene fe absoluta en Dios entonces dice el Rebbe de Kotz que cuando a último momento perdón que cuando a último momento recibe la orden de desatar a su hijo pero dice el Rebbe de Kotz un segundo un segundo que estoy refriado entonces tres segundos y dígalo el Rebbe pero dice el Rebbe de Kotz ustedes saben cuál fue la prueba real fue desatar a su hijo ¿por qué? porque ya había justificado el ofrendarlo ¿cómo puede cambiar ahora de opinión? muy difícil una vez que ya llegaste a una conclusión sumamente complicada y compleja que va en contra de muchas cosas que aprendiste desde tu niñez y ahora de repente te dicen tienes que hacer lo contrario la prueba fue en desatar a su hijo bueno es una idea novedosa que me hizo reflexionar en realidad mira cuando nosotros cometemos un error por ejemplo desatendemos a nuestra familia porque tenemos que cumplir muchísimos compromisos a veces son sociales a veces son económicos a veces son de trabajo y justificamos lo que vamos a hacer y de repente viene Rosh Hashanah viene Yom Kippur y te dice un momentito toda esta justificación que tú hiciste para tu comportamiento que no es el correcto no sirve tienes que retroceder tienes que cambiar de rumbo totalmente es muy difícil hacerlo porque la mayoría de nosotros tenemos ciertos mecanismos emocionales y psicológicos que de alguna manera nos dicen mira tú eres un hombre bueno cometiste un error bueno no pudiste evitarlo no ayudaste a tu amigo en ese momento porque en realidad tendrías necesidades propias pero de repente viene Rosh Hashanah Yom Kippur y te dice un momento todo lo que tú justificaste anteriormente para de alguna manera endulzar un comportamiento que no era el correcto eso no está bien tú tienes que cambiar de rumbo ¿cómo puede uno entonces dar ese toque de timón y en lugar de continuar haciendo lo que hacía antes hacer algo diferente? bueno esa es la dificultad de Rosh Hashanah Yom Kippur porque estamos acostumbrados a cierto comportamiento y viene un día que nos hace un llamado de conciencia y nos dice mira desata a este joven que está sobre el altar tienes que cambiar tienes que hacer una alteración en tu comportamiento es sumamente difícil pero una vez que uno lo hace uno realmente está pasando por una prueba muy importante porque tuvo que alterar algo que ya había llegado a convencerse a sí mismo que es correcto pero ahora a la luz de nuevos entendimientos se da cuenta de que no debe ser así bueno eso es Rosh Hashanah Yom Kippur y eso es lo que deberíamos de hacer periódicamente examinar lo que estamos haciendo y de alguna manera quitarle todas esas capas de justificación a errores que cometemos y seremos seres humanos muchos mejores muchos mejores padres hermanos hijos amigos de los seres más queridos que no 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 CC por Antarctica Films Argentina